Hola, soy Mario Freiría y esto es Tus Clases de Guitarra. Bienvenidos a un nuevo video para Tus Clases de Guitarra. Soy Mario Freiría y en este tutorial te voy a enseñar 5 técnicas para embellecer tus acompañamientos, para poder desarrollar acompañamientos y rasgueos más complejos y hacerlos sonar con más movimiento y más interesante. Recuerda que puedes ver este video completo y también todos mis cursos los encuentras en TusClasesDeGuitarra.com Ahí vas a encontrar todo el material que necesitas para aprender guitarra, tanto en nivel principiante como en nivel avanzado en guitarra acústica y en guitarra eléctrica. Ahora sí vamos a comenzar con este tutorial. Lo primero que vamos a hacer es generar movimiento dentro de cada uno de los acordes con una técnica que yo llamo línea melódica. Esto es crear melodías en un mismo acorde durante el acompañamiento. Por ejemplo, vamos a utilizar una base que está en Sol mayor. El primer acorde que vamos a hacer es Sol, pero no vamos a utilizar la posición tradicional de Sol mayor, sino que vamos a utilizar otras posiciones que nos van a permitir distintos movimientos. Vamos a comenzar con el dedo 2 en traste 3 de cuerda 6. Y lo que voy a colocar simplemente es el dedo 3 en el traste 3 de cuerda 1. El dedo 2 va a estar un poquito aplanado, rozando la cuerda 5. De esta manera la cuerda 5 va a estar muteada. Vamos a probar el sonido de este acorde rasgueando desde cuerda 6 hacia cuerda 1. Tiene que sonar así. Suenan todas las cuerdas, excepto la cuerda 5 que está muteada. Bien, esa posición va a ser la posición básica de Sol mayor que vamos a utilizar. Pero, para darle movimiento, vamos a utilizar otras posiciones dentro de Sol. Levantamos el dedo 3 y vamos a colocar el dedo 1 en el traste 2 de cuerda 1. Dejamos el dedo 2 exactamente igual en el traste 3 de cuerda 6, aplanado y muteando la cuerda 5. Esto es un acorde de Sol mayor séptima. Y tiene este sonido. Y finalmente lo que vamos a hacer es levantar el dedo 1. Y nos queda simplemente el dedo 3 en traste 3 de cuerda 6, aplanado y muteando la cuerda 5. Es decir, rozando con ese mismo dedo la cuerda 5 para que no suene. Esto es un Sol sexta. Esto lo que nos va a permitir es hacer este movimiento dentro del Sol mayor. Pasar al Sol mayor séptima. Y pasar al Sol 6. Lo que se genera en la línea superior es esta melodía. De esta manera, yo cualquier acompañamiento que tengo en Sol mayor, donde tengo el acorde de Sol, puedo hacer ese movimiento. Pasar del Sol al Sol mayor séptima y al Sol sexta. Y esto va a sonar así. Fíjense como ya se escucha el movimiento de la línea melódica, más allá de que estoy siempre sobre Sol mayor. Bien, ahora vamos a hacer una línea melódica, pero en la cuerda 2. Y vamos a aplicar otras posiciones de acorde de Sol mayor. El siguiente acorde lo vamos a hacer con dedo 3 en traste 3 de cuerda 6. Y también un poquito aplanado, rozando la cuerda 5 para que no suene. Y el dedo 4 en traste 3 de cuerda 2. Y en este acorde lo que vamos a hacer es rasguiar de cuerda 6 hacia cuerda 2. Sin tocar la cuerda 1. Vamos a hacer un movimiento hacia un acorde de Sol sub 4, simplemente levantando el dedo 4. Permanecemos con el dedo 3, igual que en el caso anterior. Y el dedo 1 en el traste 1 de cuerda 2. Eso es un acorde de Sol sub 4. También vamos a tocar de cuerda 6 hacia cuerda 2. Y finalmente, permanecemos con el dedo 3 anclado, levantamos el dedo 1. Y nos queda este acorde de Sol mayor, siempre tocando de cuerda 6 hacia cuerda 2. Entonces aquí también tenemos otras tres posiciones para hacer un movimiento. Esta vez la línea melódica va a sonar en la cuerda 2. Entonces teníamos el Sol mayor de la primera posición. Sol sub 4. Sol mayor de la tercera posición. Bien. Y por último, vamos a tener una nueva posición. Esta vez una línea melódica en cuerda 3. Que va a hacer esto. Son dos notas nomás. La primera la vamos a hacer con un acorde de Sol Ad 9. Colocamos dedo 2 esta vez en cuerda 6, traste 3. También un poquito aplanado para mutear la cuerda 5. Dedo 3, traste 3 de cuerda 2. Y vamos a tocar con dedo 1 en traste 2 de cuerda 3. Y también rasgueamos de cuerda 6 hacia cuerda 2. Ese es un acorde de Sol Ad 9. Y lo vamos a variar con otro acorde de Sol. Esta vez simplemente quitando el dedo 1. Dejamos el dedo 2 en traste 3 de cuerda 6. Dedo 3, traste 3 de cuerda 2. Esa es una posición de Sol. En realidad es un Sol quinta porque no tiene tercera. Pero se puede utilizar como reemplazo del Sol mayor también. Entonces esta última variación nos queda así. Sol Ad 9. Recuerden siempre tocar de cuerda 6 hacia cuerda 2 con púa. Sol. Bien, esto se puede aplicar a cualquier acompañamiento, ¿no? Yo estoy utilizando este acompañamiento, pero ustedes pueden aplicarlo a cualquiera. Por ejemplo, voy a cambiar el acompañamiento. Bien, entonces ahí tengo tres líneas melódicas distintas. Una en la primera cuerda. Otra en la segunda cuerda. Y otra en la tercera cuerda. Entonces voy a aplicar el acompañamiento a las tres cuerdas. Primero comienzo con la cuerda 1, los tres acordes. Paso a los otros. Segunda cuerda. Y la tercera cuerda. Obviamente esto lo puedo utilizar variando las líneas melódicas y yendo ascendente y descendente. Puedo crear cualquier melodía utilizando esas líneas melódicas dentro de Sol Mayor. Y la tercera cuerda. Y la tercera cuerda. Y la tercera cuerda. Quédale. No olvides ingresar a tusclasesdeguitarra.com En donde vas a encontrar todos mis cursos de guitarra acústica y de guitarra eléctrica Completos con videos ordenados desde nivel principiante hasta nivel avanzado Técnicas, acordes, escalas, improvisación, solos, rítmicas Y todo lo que necesitas saber para progresar con tu guitarra Recuerda, los mejores cursos de guitarra en español están en tusclasesdeguitarra.com